Vean esto de una revisión del 2018 del diámetro. Esto es un genema y está descrito tal cual, ¿no? Inflamación del párpado, también puede haber del labio o viceversa, también puede ser del labio, no del párpado, y es inflamación de los tejidos de los subcutáneos. Puede haber o no puede haber necesariamente rash, peritema o prurito. Y no solamente puede afectarse los labios o los ojos, también la boca, también la lengua, los genitales, las manos, los pies, eso ya está descrito, no se va a cambiar la medicina por eso, ¿no? Este es un ejemplo, solo el labio. Esto es otro ejemplo, miren, el párpado, no tan grande como la paciente que estamos viendo. Esto es en niños, miren, ¿no? El edema palpebral del ojo a otro lado normal y el edema al mededor. Esto es los dos ojos y el labio también, ¿no? Miren, más severo el labio, los párpados, el itema alrededor. Todos estos son casos de angiedema. Mira, acá más sutil, ¿no? Con el solo edema del párpado superior y acá edema de la mano. En la otra mano está normal, ¿no? Esto es una revisión de angiedema sin urticaria, ¿no? Porque si la paciente hubiera tenido urticaria, creo que nadie va a pensar que tenía celulitis, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Como ven acá, pues, singular, ¿no? Una celulitis, ¿no? Esto es de, no me acuerdo de qué país, creo que de Dinamarca. Hicieron una, casi 800 pacientes, ¿no? Consecutivos. Todos tenían angiedema sin urticaria, en los cuales determinaron las causas, ¿no? Y solo pudieron determinar las causas de un factor específico, sea comida, sea un medicamento, sea alguna picadora de insecto, o cualquier alergeno, alergeno, en solo 16%. Pero acá es la diferenciación también, ¿no? 40% casi era una reacción histaminérgica, que es la que va a responder a antihistamina, ¿no? Y otro porcentaje era esto, 25% no era histaminérgico, ¿no? Y la edad es variable, como ven acá. 8 años, seditario, 40 años, pero miren el rango de 7 años, 1 año, hasta 86 años, ¿no? O sea, cualquier persona puede tener angiedema. La localización ya la vieron en este mismo estudio. La mayoría en la cara, 81%, 50% casi en la lengua y cavidad oral, en otras partes del cuerpo, 17%, e incluso en la vía aérea superior, sea cavidad oral, faringea o laringea, 20%. Y el tratamiento con histamínico puede mejorar casi 90%, pero con un tratamiento por un mes, por lo menos. Esto es, no lo voy a explicar todo, lo pueden leer, acá está en esta revisión crítica del CARE del 2017, ¿no? Que hay, ya le hablaba, ¿no? Más o menos de dos tipos de reacción alérgica tipo angiedema. Una medida por braniquimina y otra medida por histamina. La que da histamina puede responder a antihistamínicos, pero nosotros no podemos saber en cuál de las dos está el paciente. Entonces, alguien le puede poner, como en este caso, le pusieron clorfenamina, que es un antihistamínico, le pusieron hidrocortisona, pero los dos primeros días y hasta la noche no le pusieron adrenalina. Recién la médico que vio la noche siguiente indicó la adrenalina. De esa misma revisión crítica del CARE del 2017 y acá está puesto, ¿no? La epinefrina es la droga de elección, el medicamento de elección y se necesita administrar inmediatamente. Y los corticoides pueden ayudar, pero el efecto no es inmediato, ¿no? La epinefrina sí, la adrenalina sí. Antihistamínicos, ya hablamos, solo es efectivo acá. Y en este caso, de angedema secundario a IECA, secundarios a Sacubitril o a Vildavitina, no tiene nada que ver. También se describe, ojo, ¿no? Angedema por IECA. Yo nunca lo he visto. Usamos un montón de narapri en el hospital, pero está escrito. De la misma revisión, esto es un algoritmo. Acá ustedes presumen que el paciente tiene angedema. Como sin historia de angedema hereditario, si es sí, tienen que ver si hay compromiso de vía aérea o no. Si es sí, tienen que ir de inmediato, o hipoxemia o estridor, que es la clínica, ¿no? Del edema glotis. Inmediato, obviamente, al aseguramiento de la vía aérea. Si es no, si el paciente tiene urticaria, les puede sugerir que el problema es histamínico, relacionado a la histamina. Si no lo tiene, les puede sugerir también que está relacionado a bradiquinina. En el caso relacionado a histamina, tienen que usar hipinefrita, ¿no? Poder repetir la dosis hasta tres veces cada cinco minutos. Usar cocorticoides, pero ya hablamos que el efecto todavía se va a ver en unas horas. Usar antihistamínicos H1, que es la acrofenamina, el problema que tiene efectos secundarios tipo somnolencia, precisamente ya lo mencionaron. Y los de segunda generación, también como son bioral, va al efecto demorar, ¿no? Entonces, tienen que usar adrenalina. Hay el autoinyector, acá no lo tenemos, pero sí tenemos las ampollas de pinefrina, ¿no? La ampolla viene de un miligramo, pero pueden usarlo tercio de ampollas. Se pone intramuscular. Si no tienen experiencia con intramuscular, pueden poner sucutano y viceversa. La cosa es que hay que poner adrenalina. No creo que acá llegue el inyector, porque miren cuánto cuesta. Esto es de los mil dieciséis, puede ser cientos dólares. Vienen dos. Por si uno no responde, puedes usar el otro, pero muy caro. Miren acá cuánto está el adrenalina y me apoya, ¿no? Treinta centímetros. Y te sirve para tres inyecciones. Bueno, la cosa es que hay que cargarlo en la geriga y es más... No es tan difícil aplicarlo, ¿no? Pero yo pienso que más difícil es reconocer la angedema. Entonces, ¿qué quiero que se lleven a casa hoy día? Uno, primero, tener en la mente, en la cabeza, siempre un angedema. Y ya vieron, no solamente puede ser, y les vuelvo a poner las imágenes, no solamente es edema de párpados, puede ser edema unilateral, bilateral, puede haber raya alrededor, puede ser edema de un labio, de otro labio, puede ser edema genitales, puede ser edema de manos o de pies, la lengua inclusive, niño también, etc. Puede verse múltiples combinaciones de estas lesiones. Inclusive también se describe el dolor abdominal, ojo, claro, eso es más raro por edema de pared intestinal, ¿no? Entonces, inmediatamente ustedes sospechan que el paciente puede tener angedema, sea por edema de cualquier zona, sea con pulvito, con urticaria o no, no tiene mucha relevancia pensar si es histamínico o por braiquinín. Tiene que usar el pinefrín inmediato, que puede repetirlo cada cinco minutos, hasta tres dosis por lo menos. Obviamente se debe prevenir, ¿no? Obviamente no exponer al paciente nuevamente a desencadenar, sobre todo en este que la paciente está con la activación de la respuesta alérgica. Ustedes ya, la saqué del lugar donde sea el alimento, sea el lugar donde estaba, no lo sé. Saqué de ahí, pero le voy a dar a otro alergeno, que son antibióticos, que son AINES, tipo metamnizol, ya mencionaron por ahí, ¿no? O diclofenac o cualquier otro AINES, entonces voy a volver de nuevo a sacerdote de EMA. En este caso era innecesario usar antibióticos y menos mantenerlo.